El docente de la Escuela de Enfermería de la filial de Aguilares, el licenciado Solórzano, presenta una denuncia contra otro docente por una real o supuesta adulteración de notas en una evaluación parcial. Eso es lo que concretamente tiene esta facultad, no lo tiene ya, ya lo ha elevado, como denuncia formal. A partir de ahí se han suscitado una serie de pedidos de prueba y elementos, ha terminado conformando un expediente de más de 400 páginas, 430 si mal no recuerdo, que han sido recogidos de la filial Aguilares, de la filial Tucumán y del decanato de la facultad, compilados y les hemos enviado a la Dirección General de Asuntos Jurídicos por un lado y ante un requerimiento del fiscal Agustín Chit le hemos enviado también a ellos. No conforme, diría yo, con esta situación, el día lunes tomamos la decisión en el gabinete de convocar una sesión extraordinaria del Consejo Directivo que fue el martes pasado y en esa sesión el Consejo Directivo, por unanimidad, resolvió pedirle al señor Rector que él, si así lo considera, celebre urgente un sumario administrativo, que es la etapa final investigativa de una situación de este tipo. Lo que decía Solórzano es que él había hecho la denuncia acá, en la Secretaría de Asuntos Jurídicos en el mes de abril y que desde abril hasta la fecha no se había movido el expediente. El 26 de abril era la presentación por mesa de entrada y nosotros la remitimos por creer que se trataba de un asunto sensible donde no había ninguna denuncia y nunca hubo, quiero aclarar para que no quede duda, solo había una denuncia de adulteración de notas, no hay cobro, no hay ninguna denuncia de ese tipo, solo adulteración de notas de un parcial, se le dice que presente las pruebas, pero lo que él presenta es una serie de notas que había elevado a la directora de Aguilares, a la directora de enfermería de la escuela de acá, las notas sin las pruebas. Entonces le pedimos que presente las pruebas, pero mientras tanto, eso que él presenta primero, lo elevamos nosotros en sobrecerrado. Nos dicen que no correspondía a sobrecerrado porque no era privacidad, nos devuelven para que digitalicemos el expediente porque nosotros ahora tenemos un sistema Sudoku que tiene que ir todo digital, no por papel, lo digitalizamos y lo remitimos de nuevo. Y eso fue...